Los organizadores de la tercera Expo Reyes Internacional 2013 superaron ampliamente toda expectativa al colocar a la provincia cusqueña de Espinar en los ojos del Perú y del mundo. El evento convocó no solo a los mejores ganaderos nacionales, sino también a expositores de España, Bolivia y Uruguay. Asimismo, en la terna de jueces se contó con la presencia de expertos italianos. El comisario de la feria, Julio Flores, manifestó cómo este evento incentiva a los ganaderos peruanos. Especialmente uno de los objetivos era congregar la mayor cantidad de productores de otras zonas, de otras regiones, para ver nuestro nivel de adelanto y mejoramiento genético en productividad. Creo que ese es un objetivo importante porque solo así el ganadero local va a poder ver su realidad y conocer sus dificultades, sus debilidades y poder superarlas. La buena organización que este año estuvo a cargo de la minera Extrata Tintaya fue básica para no solo lograr en la Expo Reyes Internacional un movimiento económico por 40 millones de soles, sino también para destacar a través de concursos a los mejores criadores de ganado. Así, con más de 30 años en la crianza de ovinos, Paulino Arenas Chacón, junto a su hijo, ganaron el premio Gran Campeón Supremo en Ovinos. Y orgullosos, ¿no?, por ser espinarenses y trabajamos a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Gracias a estos resultados nosotros nos marqueteamos de mejor manera y verdaderamente también nuestros clientes están más a la mira de tener ganados de esta altitud, de espinar. Entonces, en ese sentido, felicitar tal vez a la empresa como organizadora en este evento de Feria Reyes 2013. Entre los expositores premiados figuraron también el Fundo Fuera Bamba Yaviyavi, que logró imponerse en el juzgamiento de vacunos, recibiendo de Extrata Tintaya un moderno camión. Otros premios que recibieron los más de 20 ganadores fueron camionetas, motocargas, ordeñadoras portátiles, entre otros. Productos propios de espinar estuvieron al alcance de los miles de asistentes a esta feria, quienes a su vez disfrutaron de diversos espectáculos. El próximo año, la organización de la Expo Reyes correrá por cuenta de la Municipalidad Provincial de Espinar, cuyos representantes se comprometieron a seguir trabajando en beneficio de los productores espinarenses. ¡Rey Moreno!